No fuimos nosotros, nada más que se va a presentar la denuncia para que se haga la investigación y no quede la menor duda. Pero lo que deben de tener muy claro es que nosotros no somos fachos. O sea, nosotros no perseguimos a nadie, no censuramos a nadie, no espiamos a nadie, no compramos conciencias, no compramos lealtades. No. Ah, mantenimiento para… Sí, sí, yo pensaba que decías equipos de espionaje. Eso solamente lo ve inteligencia y tiene que ver con la delincuencia organizada. Pero digo, nada más para que no nos confunda, porque yo no soy Claudio, pues. O sea, ni soy calderón, aunque se enojen los… No somos iguales. Entonces, está bien que estamos en temporada electoral, ya está una candidata, va a ser una mañanera. Pues por lo mismo. Más.